El sigilo de Anton Lavey Como llamamos al símbolo del rayo y el pentagrama, fue diseñado y convertido en un colgante, una estrella de platino tejida con un rayo dorado, a principios de 1970, para representar la oficina del sumo sacerdote de la iglesia de Satanás y se describió por primera vez en el boletín de la iglesia de Satanás el corte de la garra, volumen 1. Número 3. Publicado en marzo de 1970. Esta descripción indica que el símbolo se representa gráficamente como una estrella blanca con un rayo rojo exclusivamente para el sumo sacerdote, como el único miembro de la iglesia de la quinta orden. El rayo en su colgante se inspiró en el que se ve en el logotipo de Erky Out Pictures, así como en otros símbolos contemporáneos que denotan energía eléctrica. En ese momento, los miembros de la cuarta orden se llamaban hechicero o hechicera. Más tarde este cuarto grado se llamaría magíster o magistra, y su insignia era un pentagrama invertido blanco liso sobre un fondo circular negro. Las primeras tres órdenes llevaban sigilo de Baphomet, fondo rojo con símbolo negro para primera orden, fondo blanco con símbolo negro para segunda orden, y símbolo blanco sobre fondo negro para tercera orden. En ese mismo número de marzo de 1970, los amuletos Cloisoné se lanzaron a la venta exclusivamente a los miembros de la iglesia de Satanás como un medio para atender los tipos más okulnik, a quienes les gustaba usar muchos medallones diferentes, generalmente al mismo tiempo. Anton Lavey estaba cansado de ver a estos miembros usando muchos símbolos diferentes junto con sus Baphomets, como angst, símbolos de paz, etc. Pensó que esta mezcla de símbolos contradictorios era inapropiada. Entonces se emitieron amuletos para el amor, el conocimiento, la riqueza, la salud, la maldición, el poder, la protección, la cruz invertida y la lujuria. El amuleto de poder era un rectángulo alto de negro con un rayo blanco inscrito en él. Ninguno de estos diseños estaba muy bien renderizado, habiendo sido esbozados por su compañera de la época, Diane Hegarty, quien tenía habilidades mínimas de dibujo y diseño. Estos fueron abandonados con bastante rapidez y no fueron revividos, ya que esa fase excesivamente okulnik terminó pronto. En el siguiente número del corte de la garra, de abril de 1970, un tosco dibujo en blanco y negro de la insignia La Quinta Orden acompañó un anuncio de las celebraciones del cumpleaños de Anton Lavey para el 11 de abril de 1970. El colgante de oro y platino del Dr. Lavey se exhibió en todo el país, ya que lo usó para una fotografía tomada para ilustrar un artículo de la revista Look. Este número, que también presenta otra foto de Lavey en la portada, estaba fechado el 24 de agosto de 1971, y la foto que muestra el medallón está en la página 41 del artículo Las brujas se levantan. Posteriormente, la iglesia de Satanás abandonó el uso de símbolos específicos para cada grado. Este símbolo recibió más tarde el nombre del Dr. Lavey, ya que durante un tiempo congeló la emisión de títulos y lo usó como su insignia personal. A finales de la década de los 80, Anton Lavey permitió que personas cercanas a él hicieran reproducciones y las llevaran como muestra de fidelidad a él, y que trabajaban por la comunicación de su filosofía con la mayor claridad. El Dr. Lavey más tarde estuvo de acuerdo en que otras réplicas podrían venderse de manera más general, pero solo a través de fabricantes de joyas autorizados por la iglesia de Satanás. Se han hecho versiones de imitación mal renderizadas, y encontrará todo tipo de explicaciones falsas o revisionistas del simbolismo por parte de personas que están tratando de apropiarse de este símbolo para su propio uso. El Magus Gilmore eligió usar este colgante en particular debajo de sus vestiduras y para las entrevistas de la misa mayor satánica, y por supuesto, estaba adornado con orgullo en su casulla, bordado nítidamente por la misma firma que hizo el trabajo para Bram Stoker, película de Drácula protagonizada por Gary Oldman. En la descripción de este video dejaré un enlace con nuestras redes sociales. Además, en las historias destacadas de nuestro Instagram, dejaré un fondo de pantalla alusivo a este sigilo, el cual podrás utilizar en tu teléfono. Muchas gracias por ver este video y hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.